El Consejo Electoral Municipal cumple el cronograma de trabajo establecido hasta la fecha en aras de organizar y asegurar las elecciones de diputados al Parlamento Cubano previstas para el próximo 26 de marzo. Se terminó recientemente lo que es la actualización del registro de electores, donde se verificaron los 465 CDR que tiene el municipio con las 80 zonas que la componen. En ello, hay que decir que ya se concilió con el registro de electores y se nos presentaron, por ejemplo, en el caso de las altas, se propusieron 6.779 altas. En el caso de las bajas, se propusieron 1.522 y se dieron 365. A partir de ahora, vamos a trabajar en la exposición de las biografías y fotos que en el territorio tenemos planteado exponer 629 biografías, que son juegos de biografías de los dos diputados que tenemos en el territorio. A partir del 1 de marzo y hasta el día 15, se realizará la capacitación de las autoridades electorales que participarán en las elecciones del día 26, donde se someterá a aprobación popular los nuevos miembros de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Que incluyen las 54 circuncriciones, que son 270 integrantes de autoridades electorales. Es decir, que estamos en esta etapa preparándonos ya para llevar a cabo toda la organización correspondiente a los planes de aseguramiento, el plan de alimentación, el plan de comunicaciones relacionado con esta etapa. El 19 de marzo tendrá lugar la prueba dinámica previa a las elecciones, una oportunidad para puntualizar todos los detalles necesarios para los comicios. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión.